A escasas horas de que se lleve a cabo la ceremonia de toma de protesta del próximo presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, los preparativos avanzan constantemente y el ambiente se siente relajado. La Cámara de Diputados revisa la logística del recorrido que hará el presidente electo desde que llegue al Palacio Legislativo por la Avenida Congreso de la Unión y se dirige al Salón de Sesiones, acompañado por la Comisión de Cortesía que integrarán diputados y senadores. La escolta de bandera y las vallas para la recepción y salida de los mandatarios e invitados presentes se conformará por cadetes del Colegio Militar, de la Heroica Escuela Naval Militar y del Colegio del Aire. Este viernes ya se encuentra cerrada la circulación en la Avenida 20 de noviembre y mañana habrá más cortes a la circulación de las calles que lleguen a la explanada del Zócalo Capitalino. Asimismo, a partir de las 22 horas de este viernes 30 de noviembre, permanecerán cerradas las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro Candelaria, perteneciente a la Línea 1 y 4, Fraiser Bando de la Línea 4 y Zócalo de la Línea 2. De acuerdo a la agenda, el presidente Enrique Peña Nieto entregará la banda presidencial al tabasqueño en punto de las 11 horas en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados. Posteriormente, López Obrador ofrecerá un mensaje a la Nación. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. Gracias.